El final de Shingeki no Kyojin no dejó indiferente a nadie. Después de 10 años, Mappa nos presentó una versión enriquecida del último episodio del manga, agregando nuevas cosas. Por lo tanto, en este video voy a explicarte este final, lo que significa, en base a lo que el autor ha dicho de la propia trama y también lo nuevo que conocemos con esta adaptación. Por lo tanto, ponte cómodo y entrega tu corazón. El primer cambio con el manga es cuando se manifiesta la habilidad del titán bestial de transformar eldianos en titanes como lo había hecho en la villa de Connie Ragako. Y es que en el manga una duda que muchos tenían era el por qué Falco gritaba transformando a todos los eldianos que habían respirado pues este gas que tenía el poder de los titanes, ya que en el manga se apreciaba como Falco provocaba la transformación producto de esa unión con Sig Jaeger. Pues acá el grito de Falco no se deja del todo claro, por lo que no es él el que lo provoca. Falco grita porque está volando, pero es un grito de titán común. No es el mismo grito que provoca la transformación como en el manga, dejando un poco más en clara la unión que tenía con Sig Jaeger. Ya que este poder, o al menos que el gusano manifieste esta habilidad, es porque es el impulso de vida que describía el titán bestial, como lucha por mantenerse y preservarse. Siendo otro detalle importante que Annie había ingerido fluido del titán bestial y ella está agarrada al gusano, siendo ella con su grito y Falco con su forma titánica lo último de Sig. La última memoria de mi casa es el sueño que tiene Eren en el primer episodio. Es de gran importancia para este especial final y conecta la conclusión de la historia con el primer episodio a ti dos mil años después. Siendo que Eren e Ymir están conectados en ese título, pero Izayama, el autor, ha conectado a mi casa con la fundadora de los titanes y el amor que tenía por Eren. Al ver este futuro en el que ambos escaparon de Marley, ya el retumbar de la tierra nunca ocurrió, pero sí la gran guerra de Paradis, siendo que Historia y Armin ahora tienen que enfrentarse al enemigo que Eren les ha dejado por vivir una vida pacífica. Estos cuatro años conforman el poder del titán fundador y fue la manera de Eren para despedirse de mi casa, enseñándole algo que ya se había visto con anterioridad en la ova de Lost Girls, en la cual conocemos la personalidad de mi casa si nunca despertaba su poder Ackerman, esta habilidad escondida gracias a su linaje y que le conecta a Eren. En este universo alterno descubrimos como la muerte de Eren ya estaba predestinada y escrita, siendo el terrible destino de aquella niña, teniendo que despedirse alguna vez de Eren. El final de la obra sin duda ha causado mucha polémica con el beso que tienen ambos, pero mucha de la tesis se basa en que Eren se había colocado como el antagonista y lo que vemos y lo que existe son cosas distintas. Es acá donde la mitología de Ymir toma mucha importancia, ya que ella se ve proyectada en el amor que tienen Eren y casa, como el de ella con el rey Fritz, aunque fuese su esclava. Cuando Eren y Armin visitan cada paisaje del libro, también puede interpretarse como la creación del mundo, que es de donde proviene el mito del nombre de la Ymir original, es decir, todo lo que da origen a la trama de Attack on Titan tiene el símbolo con Ymir, sobre todo en la mitología nórdica, con la creación del planeta Tierra, utilizando sus huesos como montañas y sangre como los ríos. Este símbolo de la sangre como los ríos me parece que queda con mejor claridad cuando Eren y Armin tiene su discusión. Está claro que los sentimientos que tiene Eren por mi casa son importantes, pero yo creo que no hay que caer en el vicio de encasillar al personaje por una sola cosa, como si tiene pareja o no. Eso al final termina siendo como una pequeña gota en medio de un mar de sangre. Como había dicho, en la mitología nórdica la sangre de Ymir era lo que terminaba moldeando los grandes océanos en los cuales nacía la vida. Es acá donde me parece que el final tiene otro paralelo importante en el cual hay que fijarse, y es que Armin tiene dos escenas con los hermanos Jaeger, además de que comparte un vínculo importante con Eren muchísimo más que su hermano biológico con sangre real, que fue la llave para activar el retumbar de la Tierra. Por lo que el océano, la sangre, el origen de los titanes y la vida, así como el origen de toda materia, termina conectando como tema central en las escenas que Armin comparte con Eren y Sig Jaeger, ambos hermanos, que hablan de dos cosas distintas. Sig Jaeger habla acerca de qué inició la vida y el instinto de multiplicarse dado que buscaba terminarlo con la eutanasia de Eldia, intentando seguir la labor de su antecesor con el titán bestial y a quien llamaba padre, Tom Xavier, que intentaba encontrar el origen de los titanes en la ciencia titánica. Él quería saber de dónde provenía toda esta materia orgánica, como describía el búho Eren Kruger, ya que Ymir entraría en contacto con este origen que da materia a todas las cosas que se encontraría en el árbol, aunque movida por sus deseos y su alma, en este caso el de no morir. Siendo que Sig nos da ese vistazo al origen, pero lo más importante es el final. Esto nos lleva a la siguiente diferencia con el manga y también a lo que se ha enriquecido, que es el diálogo final que tienen Eren y Armin. Esto que ha levantado mucha polémica, que algunos solo recuerdan que Eren ha llorado por el amor de Mikasa, pero acá también se explica el final. Y es que gran parte de la teoría de Attack on Titan decía que Eldia destruyó totalmente Marley, siendo esa la prueba de que eran malvados. A lo que Eren Kruger, el portador del titán de ataque, mencionaba que no debía ser verdad, que Eldia no arrasó con todo Marley, ya que de hacerlo por 1700 años no hubiese quedado nadie. Eren le explica a Armin cómo ha hecho un trato con el poder de los titanes por el 80% del mundo y el 20% se salvará, siendo que sus amigos tenían el libre albedrío de salvar al 20% restante de la humanidad, dándoles esa oportunidad de convertirse en héroes mientras que él se cobraba al 80% de la vida en el planeta, arrasándolo absolutamente todo con los titanes de las tres murallas que llevan los nombres de las hijas de Ymir, María, Rose y Sheena, mismas que se devoraron el cuerpo de su madre, como en la mitología nórdica Odín y sus hermanos utilizaban el cadáver del gigante de hielo Ymir para crear el planeta tierra, pues esas tres murallas que crean el planeta tierra en la mitología nórdica son las mismas que se encargan de aplastar cada rincón del mundo, siendo lo contrario a la mitología, siendo ese punto de convergencia muy importante, como lo que crea no lo va a destruir del todo, ya que la creación y destrucción son un ciclo de renacimiento que viene desde la cultura hindú. Yo sé que hablo mucho de la mitología, pero una idea importante que se da al inicio por parte de Hanji cuando habla con Eren, es que el poder de los titanes hace que lo que vemos y lo que existe sean dos cosas distintas, con esa idea Armin habla con ambos hermanos, dándole la concha de Mara Eren y también explicándole a Sik la importancia de la vida a través de la hoja y la pelota. Este paralelo entre ambos hermanos nos enseña cómo el autor ha creado una pequeña referencia a la mitología nórdica utilizando pues analogías, es decir, construyéndolo visualmente con estos ríos de sangre como serían los de Ymir y pequeñas referencias ocultas a lo largo de la obra, siendo que no se explica tal cual literalmente, pero siendo ese gran parte del encanto del autor, esos pequeños detalles que cambian el significado de algo que creíamos conocer. El abrazo de Eren y Armin en los caminos cierra este paralelo de forma muy importante, ya que podemos inferir que están en el titán colosal. Eren ha borrado las memorias de Armin de este momento para enfrentarse y dejarlo como el héroe que ha salvado paradis. Acá se ha eliminado un diálogo en el que él le agradece por convertirse en un genocida, por lo que se corrigieron bastantes errores de interpretación que en el manga hicieron que muchos lectores no conecten con la obra. De ahí que antes de ver este especial de mapa muchos dijeran que era malísimo el final y que sólo se convirtió en paloma. Por lo que yo creo que si te fijas en cada detalle de dónde proviene la mitología y qué significa cada nombre, pues encontrarás algo que te diga especialmente un mensaje a ti. No siempre hay el mismo mensaje para todos, de ahí que tengamos que investigar y pues encontrar que nos llama la atención, como lo fue para mí la mitología nórdica Eymir. Los momentos emocionales están claramente marcados por cómo los humanos estamos unidos a un mismo camino y en este caso sentimiento por la legión de reconocimiento. Así como Armin utilizaba la hoja, la pelota de béisbol y la concha de mar, cuando el ejército de Marley vuelve a comenzar a repetir los mismos errores descubrimos que la realidad está viendo a mi casa como si se tratase de Eymir. Por lo que el paralelo de la pelota y la hoja nos deja ver cómo la realidad nos enseña dos cosas distintas. Lo que está ahí y lo que creemos que está ahí no son la misma cosa. Lo que vemos y lo que existe son dos cosas totalmente distintas. Eren por el titán fundador tenía un fragmento de la fundadora Eymir que desaparece junto con el poder de los titanes y su deseo, como si se tratase de la semilla del mismo árbol donde cayó ella hace dos mil años. Ahí mi casa levanta la tumba de Eren colocando que es para su querido llamado. Las murallas se han destruido, siendo que Eren decía que desde que era niño las ha visto recordándole que no tenía libertad. Por lo que precisamente el símbolo del final es como mi casa vuelve a plantar la semilla de Eren en el mundo y crece como si se tratase de un gran árbol, solo que no está anclado a la tierra, también está en el cielo libre y en todas partes, nombre del inicio de la gran batalla. El capítulo 1 se titula Batalla entre el cielo y la tierra. En el epílogo muchos de ustedes me han dicho que da para una siguiente serie y quizás sí. Sin embargo, el mensaje es ver como la semilla que ha plantado Eren en el mundo crece, siendo que no todo es bondad. Existe cierta crueldad y bondad en el mundo, de ahí que sea la tesis de la obra Este Bello Mundo Cruel. Cuando mi casa acepta la muerte de Eren, cuando es devorado, pero pues se transforma en titán, así que regresa de la muerte. Mi casa ya había aceptado con anterioridad la muerte de Eren y aceptando que el mundo era así, cruel y hermoso, y no por eso no hay que vivir en él y no hay que recordar a quienes estuvieron. Esa es mi interpretación del final, déjame en la caja de comentarios qué piensas, te confundiste, lo más seguro es que sí, y si es así no te sientas mal, todos somos ignorantes en algo y no por ver algo y no entenderlo la primera, no nos va a decir algo. En muchos años vas a volver a ver Shingeki y te vas a dar cuenta que este final es mejor de lo que esperabas, aunque claro, teniendo expectativas inmaduras de peleas y shonen, pues esperamos ahí que se abra el área 51 y se nos revelen los acuerdos de Dios, pero es una simple serie escrita por un ser humano maravilloso llamado y se llama, y pues fue un gusto comentarla a lo largo de estos 10 años.